Música Por la muerte del joven Guido Cachuc volverán a marchar para pedir justicia Será este miércoles 22 a las 7 realizarán una misa en la iglesia San Bladimiro Reposadas y de allí partirán al cemeterio para otro oficio religioso A las 17.30 desde el paseo de la terminal hasta la calle Gobierno marcharán familiares y amigos para reclamar por justicia El joven fue asesinado en la medianoche del 22 de febrero mientras esperaba el colectivo a la zona de las abridas Chacabuco y La Valle Le tenemos que llevar a tu hijo a hacerle lactosis Yo le digo, pero si en el hospital le hicieron todo, ya me entregaron el papel y me dicen, no, no, no hicieron nada Y yo recién ahí, es como... El comisario me dijo, hay una mala plapsi Nunca entendí de que podía hacer algo así Y cuando vino el comisario y me dijo eso, y recién entendí de que a mi hijo no le atendieron Y después estaban tratando de tapar, de sacarse el problema de encima La difusión que me dieron del hospital no coincide nada con la otra Que mi hijo falleció, entró, no sé, a las una, no es así Que falleció a las dos, tampoco es así Y eso mismo... Bueno, eso tiene todo el juez O sea, después dice el abogado del médico De que yo, dice qué, digo Y no dice, que eso me dijo el médico Y en la historia clínica hay un médico Que le pusieron de que es para un chico cuando está sacado O sea, eso certifica de que Él me dijo eso, no es que él no me dijo eso Él me dijo que mi hijo estaba sacado Que estaba alcoholizado, estaba faloteado Y qué estudio le hizo a él para decirle que él estaba así Ningún chico en situación de emergencia por cardiopatía congénita Tiene que esperar para operarse A partir de la conformación de una red de hospitales públicos Que operan a niños de afecciones cardíacas Con financiación del Ministerio de Salud de la Nación Hoy, en Argentina, no hay ningún chico en situación de emergencia O que necesita una intervención urgente de cardiopatía congénita En lista de espera Destacó el titular de la cartera sanitaria, Juan Manzur Entre 2003 y 2011 La cantidad de chicos operados prácticamente se duplicó Y la lista de espera se redujo en un 80% Sandri, el cardenal que aparece como papable, estuvo en misiones La prensa italiana afirma que Leonardo Sandri, de 68 años Prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales Comienza a circular en Italia como postulante para suceder a Benedicto XVI Fue el cardenal que estuvo en misiones justamente para la inauguración del Parque Temático de Santa Ana Y quien había gestionado la obra pictórica que el Vaticano donó a la obra misionera Más aún, invitó al Intendente Mabel Pessoa a visitar la Santa Sede para saludar al Papa Benedicto XVI Lo que asimismo se concretó